Buenas de nuevo amigos, espero que estéis bien. Seguimos adelante con un nuevo código de avería para nuestra caldera del grupo Basi Roca, Victoria Condens. Sabéis que primeramente esta caldera nos dice el grupo del código y dentro de ese grupo de código, el código específico del error que tiene. En este caso el grupo donde está el código es el E01. ¿Y qué código específico? El 04. ¿Qué nos está pasando ahí? Bueno, pues la caldera durante el funcionamiento está detectando que en un día ha tenido una pérdida de llama de 5 veces. Entonces, claro, ahí algo está fallando. En pleno funcionamiento se nos está apagando la llama. ¿Qué está sucediendo? Bueno, algo relacionado con el gas probablemente. La válvula de gas puede ser que tenga un error, no esté bien calibrado. Bueno, también vamos a mirar lo que tiene que ver con la aspiración del aire. Recordar que no se nos ahogue la caldera. Si no tiene suficiente aire, bueno, vamos a mirar si hay alguna obstrucción o algo porque se nos puede venir abajo. Vamos a mirar las tomas a tierra, la conexión eléctrica. O sea, todas estas cosas es importantísimo. La misma presión del gas. Recordamos que hay veces que en edificios no se hizo un buen cálculo y si todo el mundo se está duchando, llega de trabajar y coincide que todos se están duchando a la vez, a ver qué está sucediendo. Se nos está vaciando el tubo del gas, yo ya lo vi. Entonces, que hay en ciertos horarios que puede pasar eso y se nos apaga la caldera o hay una pérdida de llama. Siempre ahí tenemos la columna de gas que comprobemos que tenemos la presión correcta, ¿vale? Chao.